Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Podría llegar hasta la portería rival. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Allá va la bola. Fernando tiene un largo trazo hacia adelante. Busca su delantero. Y ahí va una pelota larga. Igor Listovsky. Lo han cazado, estilo libre. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Qué buen fierraso las comunales. Puso a prueba al portero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Valdez! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Valdez! ¡Valdez! Aprovecha el espacio abierto. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Mete un disparo! ¡Otra vez se llama! ¡Mi hermano! Ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postes. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. ¡Peloca al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Y la lanza hacia delante! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡La juega hacia la derecha! ¡La juega hacia adentro! ¡Y el balón se sigue de largo como si estuviera solito! ¡Rodríguez! ¡Valdez! ¡Están buscando penetrar! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡No va más! ¡Al descanso dicho el árbitro! Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. ¡Volvemos a las acciones! ¡No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado! ¡Ojalá se les haya ahorrado para la segunda parte! ¡No porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía! ¡Busca colarla! ¡Se da de manos! Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Pelotazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance Quiñones Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Lo intentó solo pero sin éxito Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo Rodríguez Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo Jonathan Dos Santos Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista Qué habilidad, este muchacho de dónde salió Ahora buscan meter el balón, impactante cabezazo No las que clavar de cabeza Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Quiñones Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades Vaya bueno ya la tiene de nuevo Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Últimos minutos podrán conseguir el gol que mate este partido Esta va a ser su última, su última oportunidad La mete por ahí Qué entrada Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio Se emplea a fondo en el costado Qué jugador, madre mía Ojo que esta puede ser la última Pase al medio Y suena el silbato, el partido ha terminado Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados De haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin por...